Cada uno Y ya está A partir de entonces yo ya puedo Trabajarlo, como será cualquier pizarro Voy a poner esta aquí Pero como quiero que todos la vean la voy a hacer más grande ¿Cómo le hago? ¿Se acuerdan que dije que aquí podía yo Modificar mi Pantalla, miren Está en tamaño pequeño, normal o grande Lo voy a hacer más grande Y le pongo a secar Ya lo tengo ahí Ahora Con esta También la puedo hacer transparente Le doy otra vez ahí Fíjense aquí que dice opaco y transparente Pongo la puntita Y arrastro esta raya hasta acá Y le pongo a secar Ahí está ¿De acuerdo? A ver, ¿qué me ha pasado? A ver, ¿qué me ha pasado? Gracias 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 Gracias